Muy bien, Marcos Cabo para Básquet Total. Marcos, bueno, felicitaciones, primero que nada, buenas noches. Dos de dos, primera victoria de visitante. Bueno, buenas noches, muy contento por arrancar dos de dos la liga. El equipo lo necesitaba después de haber podido clasificar en la liga sudamericana. Creo que es un punto también inicial bueno para nosotros. Bien, vinieron a jugar contra un rival que el año pasado se hizo muy fuerte acá en su cancha. Este año arrancó también con el pie derecho y por el momento les complicó. Pero tuvieron lo suficiente como para se haber sacado adelante. Sí, esta cancha es durísima. Yo jugué acá en Narre y suele hacerse fuerte este equipo de local. Tiene que muy bien conocida la cancha y es muy difícil llegar acá. Todavía Larre es un equipo en construcción, tuvimos suerte en agarrarlo en esta etapa. Está integrando un extranjero, Mauro también viene con una lesión de rodillas. Así que para nosotros este punto vale doble y estamos muy contentos. Bien, ¿para qué está este Malvin? Porque si bien tienen un extranjero de calidad, también tienen, diría yo, siete u ocho jugadores que pueden ir de arranque perfectamente, ¿verdad? Sí, yo te diría nueve. Nueve y diez. Tenemos una rotación larga. Nosotros vamos a depender de esa rotación, que estén todos preparados para poder competirle a los rivales que hoy a priori son más que nosotros, que apostaron económicamente más que nosotros. Tenemos que ser largos y estar todos prontos. Esa es nuestra apuesta. Ojalá lo podamos demostrar y para qué estamos lo iremos demostrando partido a partido. Bien. Qué linda vuelta, ¿no? A Malvin, un equipo con el que te ha ido muy bien, te sentí muy identificado. ¿Qué tanto se extrañó el tiempo que tuviste afuera? No, bueno, tengo la suerte, la verdad, de haber jugado solamente en dos lugares en esta liga, donde en los dos lugares el cariño es mutuo y la verdad que me siento como en casa en los dos lugares. La vuelta fue preciosa. Malvin es un lugar donde, en mi casa, y no es por decirlo por cassette, en realidad me siento así. La verdad que me siento muy cómodo y, bueno, la verdad que fue muy lindo volver y reencontrarme con gente que no venía hace mucho tiempo. Bien. Y qué linda vuelta, ¿no? Digo, hoy un partidazo, entraban todas afuera. Fuiste de los más resistentes de Malvin en el partido, cuando de repente las cosas no salían, apareciste con tus bombazos. Entonces te vamos a entregar el premio al jugador Poxipol del partido. No sé cómo te llevás con la estar a la casa. Si has roto algo últimamente, con Poxipol lo vas a solucionar. Justo hoy me compré algo de otra marca, pero ahora voy a empezar a usar esta para empezar a arreglar las cosas en la casa. Esa va mejor. Esta va mejor. Va mejor. Marco, felicitaciones, mejor para lo que venga. Muchas gracias. Ahí pasó Marcos Cabot, trae lo que fue el triunfo de Malvin. Aquí en Cancha Larreborges, 96-89. Bueno, bueno, bueno. Gracias.